Los Seat Arona y Seat Ibiza acaban de recibir una nueva puesta a punto de media vida para seguir siendo competitivos tanto en el segmento B de los sub como en el de los utilitarios, donde cada vez van surgiendo más rivales. En el Seat Arona el cambio estético es evidente, en el Ibiza no tanto, pero también hay cambios y por eso nos hemos venido hasta Bilbao para verlos, para conducirlos, para comernos algún pincho también, pero sobre todo para compararlos, porque en el fondo son prácticamente el mismo coche, lo que pasa es que uno está en formato sub y el otro en utilitario, así que comparativa rápida al uso. ¿Qué es mejor un sub o un utilitario? Los nuevos Arona e Ibiza se ponen a la venta a partir de este mismo verano con una puesta al día en términos estéticos, tanto de interior como de exterior, en términos de equipamiento y de seguridad. Pero todo esto ya os lo explicó mi compañero Joan Dalmau. Si queréis conocerlos en profundidad solo tenéis que pinchar en el enlace que aparece por aquí arriba, poner en pausa este vídeo, os lo veis entero y volvéis. ¿Qué? ¿Ya los conocéis bien? Pues seguimos. A nivel de diseño son distintos, uno tiene la clásica carrocería compacta y el otro un estilo más crossover y ahora aún más con los antiniebla en esta nueva posición. Otra diferencia es que uno puede llevar el techo en contraste y el otro no, además solo el Ibiza puedes ponerle techo solar. Ambos modelos comparten la misma plataforma, el chasis y gran número de motores, incluso la gran mayoría del equipamiento, pero vayamos por partes. Si comparten plataforma, lo más lógico es que también compartan dimensiones, ¿no? Pues no del todo. El Seat Arona es 8 centímetros más largo que el Seat Ibiza, aunque solo sea carrocería. Cambian especialmente aquí, en la parte trasera, la de la Arona un poquito más larga, dando también mayor capacidad al maletero, como veremos más adelante. La anchura es la misma, 1,78 metros. Y la distancia entre ejes también es la misma, 2,56 metros. Pero cambia la altura y no por una mayor distancia al suelo del Seat Arona, sino porque el techo también es un poco más alto. Ambos modelos han renovado sus interiores con un nuevo salpicadero donde encontramos nuevos sistemas multimedia más grandes, de hasta 9,2 pulgadas, al igual que una instrumentación digital que crece hasta las 10,25 pulgadas. Ambos modelos se complementan con Android Auto y Apple CarPlay, y un sistema de reconocimiento de voz. La consola central también cambia, el volante, las tapicerías y algunos materiales elegidos, y por supuesto las salidas de los aireadores, aportando todo ello una mayor sensación de calidad. La pregunta del millón, ¿en qué coche estoy sentado? ¿Qué? ¿No? Podríais decir cualquiera porque son exactamente iguales. Los nuevos interiores molan bastante y mejoran su calidad percibida y está claramente inspirado en el interior del nuevo Seat Leon. Pero sigamos con la comparativa. Aquí en el Seat Arona vamos sentados un poquito más arriba e inconscientemente también adoptamos una postura quizás más erguida que en el Seat Ibiza. La visibilidad delantera es muy buena, pero en cambio aquí en el Seat Arona la de tres cuartos trasera es un poquito peor. El Seat Ibiza ha perdido gran parte de sus ventas en los últimos meses por ofrecer un interior ya un poco anticuado. Los nuevos modelos que van llegando al mercado ofrecen interiores bien acabados, más tecnológicos, con grandes pantallas multimedia, pero eso ha cambiado porque con esta actualización el nuevo Ibiza se pone al día y nos ofrece un interior con un diseño muy agradable, mejores materiales y pantallitas multimedia que son muy fáciles de usar y tienen una excelente visibilidad. En cuanto a la ergonomía respecto a la Arona, aquí en el Ibiza podemos adoptar una posición un poco más baja, incluso hasta de corte deportivo. La visibilidad también es buena, pero eso sí, menos que en el Seat Arona. Hay otra diferencia importante. Mirad, esos centímetros de más que elevan al SUV facilitan el acceso al interior. Como ocurre en las plazas delanteras, para entrar a la segunda fila del Seat Ibiza deberemos agacharnos un poco más. Incluso los que seáis tan altos como yo también deberéis agachar la cabeza para salvar este pilar. Entrar no tiene mucho secreto, pero la cosa se complica al salir. Los que seáis jóvenes no tendréis problema, pero esto con la edad y con un coche más bajito es peor. La ventaja de la Arona respecto al Ibiza ocurre lo mismo que en las plazas delanteras. Aquí para acceder no hay que agacharse tanto. Eso sí, como veis, los más altos también vigilar con la cabeza. Y la gran ventaja está a la hora de salir prácticamente sin esfuerzo. Una vez dentro, los dos parecen completamente iguales. Para un adulto de estatura media el espacio para las rodillas es suficiente. Para uno alto como yo es justo. La altura hasta el techo no será un problema y la banqueta y el respaldo son cómodos. La cosa cambia en la plaza central, donde se aprecia una menor altura libre al techo en el Ibiza, aunque puede ser por el techo solar. La otra gran diferencia la encontramos aquí, en los maleteros, y es que por las formas de toda la parte trasera del Seat Arona, este ofrece mayor capacidad en el maletero. 400 litros contra 300, 55 de Ibiza. Y esos 45 litros de más, se notan. El Arona tiene doble fondo. El Ibiza también. En el Arona se pueden abatir los respaldos muy fácilmente. En el Ibiza también. La boca de carga del Ibiza no es muy buena. Es más alta que la del Arona y además es más estrecha por la forma de los faros. En los maleteros un claro ganador. El Seat Arona 45 litros más de capacidad y una boca de carga mucho más práctica. Ya es hora de ponernos al volante y para esta pequeña compartida hemos pedido a Seat los dos modelos con el mismo motor. Justamente la mecánica más demandada. Hablamos del 1.0 TSI de 3 cilindros y 110 caballos. Bueno, y también porque queríamos un Arona Experience y resulta que en este acabado no está el 1.5 de 150. Ambos modelos llevan el cambio manual y por supuesto los dos son de tracción delantera porque no hay otra opción. El cambio manual en este segmento es prácticamente lo que es Stilab. Sin embargo, según los responsables de Seat están viendo como poco a poco va en aumento el cliente que pide tanto Ibiza como Arona con el cambio automático DSG de doble embrague. Aunque eso sí es verdad, encarece un poquito el precio. He probado los dos, yo creo que el cambio manual es más que correcto, ofrece un buen escalonamiento de las marchas. Ahora, sí que es verdad que la comodidad del cambio automático en ciudad, en atascos, es insuperable. En cuanto a las prestaciones del motor, bueno, es un motor que es correcto, son tres cilindros, tiene un poco de vibraciones, rumorosidad, pero para circular es estupendo para estos dos coches. Le falta un poquito de bajos, la zona media es la buena y luego arriba se acaba un poco pronto, pero como os digo, por lo general, 110 caballos para estos dos coches, más que suficiente. La posición de conducción aquí en el Arona, como os he dicho antes, es un poquito más alta y eso otorga esa sensación de mayor seguridad. La visibilidad de la carretera también es estupenda y eso a la hora de circular con mucho tráfico en ciudad, en autopista, pues se agradece la verdad. Además, si pasamos varias horas al volante, este factor reduce incluso un poco la fatiga. En el Ibiza vamos sentados un poco más bajo y eso transmite quizás un poco más de sensaciones de dinamismo, pero es una postura de conducción también muy cómoda. Podemos situar el asiento bastante abajo, como es mi caso, yo soy una persona muy alta y ya me va bien, pero en el caso de que alguien sea muy bajito, la regulación del asiento también permite situarlo en una posición muy alta y tener buena visibilidad de la carretera. En cuanto al comportamiento, pues más o menos me han gustado igual, cada uno con lo suyo. En ciudad, el Arona ofrece una posición más alta, más dominante y eso pues también relaja para algunas personas. Sin embargo, el Ibiza en ciudad parece que es un poquito más ágil, da la sensación de que te puedes mover más rápidamente con él. En vías rápidas, autopista, autovías, a velocidad alta, el Arona creo que está un punto por encima, porque al ser un coche más alto y tener un mayor recorrido de suspensión, ésta a la vez resulta un poquito más confortable y filtra mejor las irregularidades. En cambio, el Ibiza se muestra como un coche bastante más dinámico en carreteras secundarias y eso que este no es un FR y no lleva la suspensión con un tarado un poquito más deportivo, es excelente. Pero aún así el coche transmite mucho dinamismo, incluso en curva, al tener la suspensión un poquito más corta, el coche balancea un poco menos. Bueno, yo creo que es un punto clave para todos los que nos gusta la conducción, que el coche transmita sensaciones, yo creo que en este apartado el Ibiza transmite más que el aerónomo. El chasis es el mismo y todos sus componentes. Hablamos de una suspensión de tipo McPherson delante y de una trasera por eje torsional, en ambos casos, que para estos coches, con su peso y este nivel de potencia, es más que suficiente. Solo si el firme está muy mal, podremos llegar a notar algún que otro rebote en la parte trasera. También montan frenos de disco en las cuatro ruedas, los delanteros ventilados, con discos de 276 milímetros delante y 230 detrás y una dirección de cremallera con una asistencia eléctrica que permite recibir bastante información en las manos. Ambos vehículos van bien en todo tipo de vías, pero es en ciudad donde mejor se desenvuelven. Además, según el equipamiento, podrán montar el Park Assist, con el que no hace falta que hagas prácticamente nada para aparcar. En cuanto al consumo, también hay una pequeña diferencia. Durante esta prueba, el Ibiza ha gastado 5,5 litros a los 100 y el Arona, haciendo lo mismo, 5,8. En cuanto a los precios, el set Ibiza es un poco más económico que el Arona. Ambas gamas ofrecen solo motores de gasolina y de GNC, gas natural comprimido. Las potencias disponibles en el Ibiza son de 80, 90, 110 y 150 caballos. El Arona ofrece 90, 95, 110 y 150. Y los dos están disponibles con los niveles de equipamiento Reference, Style, Excellence y FR, a los que habrá que sumar la versión Experience, con sus plastiquitos más camperos, en el caso del Arona. El tema es que, según el configurador de la marca, el Ibiza está disponible desde 13.000 euros para el acabador Reference con 80 caballos, sin descuentos. El Arona arranca en 16.670 euros, también con su equipamiento base Reference, pero con el motor de 95 caballos. Para igualarlos en potencia y equipamiento, con motor de gasolina y manual hay que irse a las versiones Style de 110 caballos. En este caso, el precio en configurador del Ibiza es de 16.520 euros, mientras que el del Arona asciende hasta los 19.270 euros. Como veis, hay una pequeña diferencia de 3.000 o 4.000 euros entre uno y otro, dependiendo de la versión. También hay un enfoque distinto entre uno y otro. El Ibiza es un coche mucho más juvenil, es un buen primer coche, tiene un diseño agradable, ahora un interior renovado y también es un coche más dinámico. Y por supuesto, también es más económico. El Arona es un coche más cómodo en todos los sentidos. En carretera es más confortable, entrar y salir del coche también es más fácil y conducir en una posición elevada mejora muchísimo la visibilidad. Ah, y el maletero, que esos 45 litros de más se agradecen. Conclusión rápida. El Ibiza para los jóvenes y el Arona para los viejovenes, como yo, o aún no me toca. Bueno, con el pelo blanco igual ya.